Aplausos 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 de tu calienta, ojos cerrados, presos del color océano, con tu amor, que tu amigada, durante el respirador, soplo de aquella canción de cura, que te cantaba, junto a mi mano, a la tuya, vuelvo a sentir vida. Anadomico, distorsional, corazón de metacrilato, tan evidente, colateral, termino, hechos pedazos. Anadomico, distorsional, corazón de metacrilato, tan evidente, colateral, termino, hechos. Música 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 Música